Muy bueno chicos y bueno vamos a hablar de Peter Federico La nueva joya de la cantera del Real Madrid que ayer debutó con el primer equipo dejando buenas sensaciones Jugó unos minutos donde lo hizo bastante bien, donde le dio un balón perfecto para Jovic Que Jovic no pudo meter gol pero que el pase era bastante bueno y demostró lo rápido que es, etc La pregunta es, ¿Cómo juega Peter Federico? ¿Quién es? ¿Cuál es su posición? Vamos a ver vídeos de él y vamos, bueno, a analizarlo un poquito Venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con esta sección de Así juega Peter Federico Ya sabéis, os gusta, un enorme like para que haga más vídeos de este estilo Y comenzamos con la nueva joya de la cantera del Real Madrid que ayer, como digo, debutó Y que es muy polvalente, 19 años solamente, 19 años, tiene muy buena pinta Es verdad, con un look, la verdad, bastante vistoso Y que bueno, con Raúl González ha jugado como lateral izquierdo, extremo izquierdo Y también extremo derecho que fue finalmente donde suele jugar más ¿Por qué? Porque es zurdo Es zurdo y le gusta mucho ir hacia el interior para tener un mejor disparo Por eso últimamente donde más juega es ahí, aunque hay un juego como extremo izquierdo Pero bueno, es muy polvalente por su velocidad Vamos a comenzar viendo vídeos de él porque sinceramente tiene muchísima calidad Bueno, pues comenzamos aquí los vídeos, vamos a ver aquí cómo se va con una bicicleta excelente Y sobre todo vamos a ver esta jugada Mirad cómo la va pisando y finalmente se deshace de tres contrincantes Técnica le sobra, talento le sobra Se ve que tiene mucha técnica Aquí vemos un enorme disparo Gran gol de Peter Federico No es su fuerte, repito, no es su fuerte No tiene una gran definición, eso lo tiene que ir mejorando A un gol sí que vamos a ver, pero eso lo tiene que ir mejorando Sobre todo aquí vemos el talento, cómo se va de tres, cómo se va de dos Tiene un desborde y una técnica increíble Aquí otra vez, regatito Y en buena posición, pero la echa fuera por poco Aquí sí que vamos a ver ahora un gol, si no me equivoco Primero pase filtrado perfecto Y aquí luego la recogería y gol de Peter Federico Otra vez, mirad cómo le hace un cañito Y se va de su contrincante Generalmente le hace falta Pero me gusta mucho más por el lateral derecho ¿Por qué? Porque se mete para el interior para buscar disparo Y tiene mejor regate con la zurda Porque es muy zurdo, es un zurdo bastante cerrado Por supuesto aquí lo vemos también por el extremo izquierdo Que ha jugado muchísimas veces allí Pero para sacarle todo su potencial Digamos que su posición es la de Marco Asensio Eso sí, con mucha más técnica que Marco Asensio Es una especie de rodillo goes Pero zurdo yo creo que podría ser perfecto Para Madrid en esa posición Si le dan minutos, si le dan oportunidades Aquí lo vemos también, cómo recupera Porque hay que recordar que también estuvo como lateral izquierdo Por lo cual vamos a ver también Bastantes recuperaciones, aquí casi marca gol Vamos a ver aquí cómo se va Le hacen falta Aquí centrito y asistencia Tras sacar un córner Tiene buen golpeo Aquí lo vemos como pelea Y cómo se va en velocidad Aquí vemos un par de recuperaciones Buena recuperación Como digo, tiene trabajo defensivo Porque estuvo como defensa Aquí otra vez Recortito y buena apertura para el compañero Mirad aquí, qué apertura Lo de David Beckham a la banda derecha Y sinceramente me parece que es un jugador Con muy buena pinta Me parece que es muy completo Que tiene desborde, que tiene velocidad Que tiene buena visión de juego El disparo tiene que mejorarlo Pero tampoco es malo Me parece que es una joya que tiene el Madrid Y ya veremos las oportunidades que le dan Pero yo creo que viendo Que hay algún jugador que no da el nivel esperado Yo creo que Peter Zadérico Tiene bastante buena pinta Y creo que va a tener minutos con Ancelotti A mí por lo menos como culé Y hay que decirlo Me está sorprendiendo Y me parece que tiene muy, muy Pero que muy buena pinta Aquí vemos ya Para terminar un par de jugadas más Yo creo que queda bastante claro Que es muy zurdo Pero que tiene un talento impresionante Que otra vez Cómo se va y cómo la recupera Y aquí vamos a ver ya la última jugada Recupera Y se va con la pelota jugada En fin Así juega Peter Federico Yo creo que tiene muy buena pinta Creo que sinceramente Es un jugador bastante bueno Hemos visto un par de jugadas Muy buenas Al alcance de, como digo, pocos Y esos jugadores son últimamente Los que más demanda el mercado Jugadores jóvenes con desborde Con regate El uno para uno Son finalmente los jugadores Que más buscan siempre Todos los equipos El Madrid lo tiene en la cantera Yo creo que va a tener minutos Ayer, como digo Debutó con el Madrid Y dejó muy buenas sensaciones Ahora, por supuesto Delante de él Está Virgis Jr Asensio Rodrigo Pero bueno Yo creo que puede sumar Y bastante Eso sí Yo creo que suma más Por el lateral derecho Así que he dicho Así juega Peter Federico La nueva joya de la cantera De Madrid Y ahora, por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Sí? ¿No? ¿Crees que tiene buena pinta? Da igual del equipo que seas Estamos hablando de un futbolista Estamos analizando Cómo juega un futbolista Y bueno Sinceramente A mí como culé Me ha sorprendido Y creo que como digo Me ha dejado buenas sensaciones Así que, en fin Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!